Si, oye, yo le pregunté, and she said yes, y la canto se, oye, yo le digo. A ella no le gusta el reggaeton, a ella le gusta como canta, la sensación, maravillosamente la pista se adapta, con señas, rápido me capta, llega el chamaquito, el chiquito, el que por cierto no tiene mucho bonito, pero las gatas se lo pesen cuando canto, no venga a tirarme que yo esté curao de parte. Ella brinca y salta, tranquila, Ella sabe quién soy Si me llaman Seguro que voy Ponte ready Te toca lo tuyo pa' hoy Ella brinca y salta No, yo le doy Tranquila Ella sabe quién soy Si me llaman Seguro que voy Ponte ready Te toca lo tuyo pa' hoy Y busco a mí pa' que la pases bien Pa' que la, pa' que la pases bien Hacete pa' que la pases bien Pa' que la, pa' que la pases bien Y busqueme pa' que la pases bien Pa' que la, pa' que la pases bien Segueme pa' que la pases bien Pa' que la pa' que la paz es bien You know, the boy's looking good for the ladies When I pass by, I'm a new Mercedes Que se falta un masaje, first class Primera clase son mi pasaje Vete conmigo pa' que vea lo que traje Se nos sale a la vez salvaje Vuelve mami, recome tu equipaje Que de nuevo nos vamos, que viajes Sin demora quitarte el traje Y a la vez disfruta el paisaje Ahora deshazte equipaje Bienvenida a una nueva misión Y buscame pa' que la paz es bien Pa' que la, pa' que la paz es bien Acércate pa' que la paz es bien Pa' que la, pa' que la paz es bien Y buscame pa' que la paz es bien Pa' que la, pa' que la paz es bien Acércate pa' que la paz es bien Pa' que la, pa' que la paz es bien Ella brinca y salta Tranquila Ella sabe quien soy Si me llamas Ponte ready Ella brinca y salta Tranquila Ella sabe quién soy Si me llamas tú Ponte ready Que está tocando tú y yo pago hoy Ey, la maravilla Arcángel El fenómeno musical Simplemente te dedico esta canción Para que tú Directamente desde mi factoría del flow Flow Factory La compañía Tiny Otra amenaza en la música Ingeniero Siempre con la calidad Hi Jorge R2 Ajá 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 Ajá